Vivimos en un duelo eterno, no paramos de llorar a nuestros muertos, cada asesinato pega distinto. Algunos reabren pesadillas moridas en quienes hemos vivido la pérdida de algún colega desaparecido o asesinado. Como gremio hemos buscado reaccionar de diversas formas frente a ese dolor y esa sensación de vulnerabilidad en nuestra profesión. Hemos hecho textos, fotografías, libros y documentales desde nuestras trincheras. Nos levantamos al día siguiente y hacemos el periodismo que sabemos hacer con mayor compromiso, pensando que así realizamos un pequeño homenaje a los que nos han sido arrebatados y siguen en la impunidad. Incluso como hoy salimos a protestar a las calles, sin embargo parece que nada cala, nada alcanza.